hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en la bahía de tampa una vez más hemos venido hoy de nuevo a intentar a ver si podemos enganchar algo así parecido o algún gallego grande desearme toda la suelta del mundo a ver qué podemos agarrar para ustedes ok pues vamos a tirar tres varas grandes con carnada viva recuerden que son de 12 pies estamos pescando con los pein spain ficherman y el pein barro son 88 mil y 8500 también la línea pues es una línea de 30 libras anzuelo número 3 circular y nada desearme toda la suerte del mundo que podemos agarrar para ustedes un poco más rápido y nada desearme todo el mundo que podemos agarrar para ustedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Wow amigos, miren esto. Esto sí, nunca me lo había imaginado. Un caballito del mar. Pues, ha venido ahí, mírenlo. Un caballito del mar, amigos. Wow, qué belleza. Vamos a soltarlo, ¿ok? En mi vida me hubiera esperado yo eso. Wow, qué emoción. Vamos a soltarlo. 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 Y nada, esperemos que venga otro más grande, ¿ok? Aquí hay un amigo. Vamos a soltarlo. Ya vamos a soltarlo. Viven ahí. Y nada. Dad va a ser llero. Y nada. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está amigos! ¡Ahí está amigos! ¡Otro más! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ha caído Ni modo amigos, pues vamos a soltarlo, ¿ok? ¡Gracias! Y siguen cayendo amigos, pues realmente hoy la marea está bien baja, el tiempo está súper bueno, pero no ha estado picando mucho hoy amigos. Ahí está. No, ahí está abajo, ahí está abajo. Me siento pesa como... ¿Te la llevo? ¿No? 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 No, parece... Parece gato, pero si es un gato está bien grande, ¿eh? Bueno, ahí está llegando por puertas, no creo que está acá. Está nadando por al lado, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Tú no está abajo? Sí. Gracias por ver el video